Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Bankera, estamos aquí en un video de Mega Skyward Si nos encontramos aquí en el primer video de esta nueva modalidad En el servidor de Highpixel Una vez habiais pensado en que se podria jugar Una partida Skyward con nada mas y nada menos que 100 personas Pues ojo porque por fin Esto ya es real, estamos en el mapa de Loasi Y lo bueno es que somos 20 equipos De 5 personas cada uno Ojo cuidado porque si quieres jugar en equipo Para seguirlo con vuestros amigos A lo que seria Mega Skyward va a ser muy muy difícil Que cuadréis en el mismo equipo Porque no hay posibilidad de elegirlo Vale totalmente a la torre Así que vamos a ver que tal sale esta primera partida También como no, espero que me guste un montón este primer video de Mega Skyward Lo verdad que he estado viendo un par de partidas He estado jugando también probándolo y demás Y me ha gustado un montón, eso si Tenemos que estar muy muy compenetrados todos los del equipo ¿Por qué? Porque si la gente se separa al ser equipos de 5 Lo más probable es que te encuentres contra los 5 a la vez Si son un buen equipo Entonces si vas tú solo O dos o tres personas Probablemente solo por la mayoría de número ¿No? De que van a ser Hola señora, toma Para ti una espada diamante Pues seguramente acabes muriendo Así que bueno Vamos a ver que tan sale esto Venga, ahí que voy Voy primero al medio Vale señores Vengan ustedes por aquí Vale, por aquí Perfecto Ahora si viene gente Lo bueno es que he pillado una pechera de diamante Nada más empezar Así que ya tengo un montón de aguante Por así decirlo Venga A este señor Creo que si le doy un par de flechas lo mato Vale, vale, vale A ver Señor Señor Vale, a este lo voy a matar Venga, vente para acá amigo Vente para acá amigo Vale, vale Tranquilo Ahí que voy Vale, a ese lo he matado ¿No? Ah, vale Que es un slap Vale, vale No pasa nada Ahora hay que voy A por él Hola amigo Adiós amigo No, muérase Muérase amigo Muérase amigo dicho Vale, hasta luego Ahora venga por aquí Hasta luego Vale, perfectísimo Ahora pillo un montón de cosas para mí Eh, ahí está Muy bien No me robes los pantalones No me robes los pantalones Ahí, los pantalones para mí Vale, perfecto A ver señor Tengo una espada Toma, toma A ver, Kali Coge esa espada de diamante Vale Cógela, cógela señor Calu Calu Bueno, da igual Dejemos a Calu Él es feliz Vale, perfecto Ahí está mi otro compañero Aquí en esta isla Vale, le han hecho un rusho épico A estos señores Vale, hay que bajo Venga, hasta luego Vale, perfecto No, van a matar a mi compañera Me acabo de dar cuenta Hola amigo, que tal Eh, todo bien, todo correcto Hasta luego Vale, perfecto Aquí abajo hay más gente Eh, hola, que tal ninja Jejeje Vale, perfecto Jejeje Lo he matado, lo he matado El tío se estaba escondiéndose Eh, y no sabía Que el más chetado del equipo Estaba aquí debajo O sea, no, no, no se lo lío Vale, a ver, Calu Toma, mira, mira Toma, Calu Eh, una espada de diamante Con afilado uno, eh Para ti Eh, de nada Jejeje Madre mía Parezco para ponerlo aquí Con los regalitos, eh Exactamente igual A ver, vale Estos dos Le están yendo un equipo Al otro por debajo Yo creo que Deberíamos de aprovechar Esta situación Y hacerle puente A estos señores ¿Por qué? Porque les están yendo O sea Venga, aquí voy La, 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 la Debería coger Una poción de velocidad Para hacer el puente más rápido Tengo una poción de veneno también, eh Vale, vale, vale Tranquilidad Tranquilante todo Venga, ahí que voy A este Si le pego un par de flechas Está muerto Vale Ahí está Ahí está ¿A quién está a punto de morir, eh? Vale, vale Hay que hacer el puente A ver, ¿quién hace el puente? Que lo haga alguien, por favor Vale, tranquilidad Venga Ahí que voy Vale, vale, vale Les vengo por Les vengo por aquí, eh Les vengo por aquí Ni na ni na ni Ni na ni na ni Hasta luego, amigo Vale, hasta luego Vale, perfecto Ahora vengo por aquí Que se están peleando Y Venga, vamos, vamos Los reviento a todos, eh Los reviento a todos Los reviento a todos Madre mía Madre mía Uy, que les pongo lava ahí casi, eh Vale, vale, vale Que les pongo lava a todos, eh Vale, vale, perfecto Perfecto Mi compañero se los ha petado a todos Vale, vale, muy bien, muy bien Vale, aquí no hay nadie, eh No queda nadie Vale, se está quemando mi compañero Ah, no, está envenenado Vale, vale, perfecto Dios mío, qué destroza Que vamos a hacer aquí Vale, estas botas de diamante Las quiero yo Y así ya voy full diamante A ver, botas de diamante Solo quiero las botas de diamante Solo las quiero Vale, tengo unos pantalones Para el señor Compañero A ver, por aquí Vale, perfecto Las botas, las botas, las botas Ahora es cuando cojo las botas Y las tiro Que no es la primera que me pasa, ¿sabes? A ver, por aquí fuera Vale, pues me lo guardo Para mí Ah, no, no Que ya no queda nadie O sea, no tengo compañero Es Calum Vale, pues Calum Vente para acá Porque me vas a hacer falta Si queremos ganar esta partida, eh ¿Cuántos equipos quedamos? 10 equipos Vale, a ver Te has cogido la pechera chetada Veo que no Pero a ver, ¿qué podemos hacer, señor? Podríamos ir al medio Ahí hay un equipo Pero, venga, venga Vamos a ir a reventarles, eh Venga, ahí que voy Ahí que voy Venga Vale, vale, vale A este lo reviento Vale, vale Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto A este lo reventamos, eh Muy bien, muy bien, Calum Muy bien Vale, quiero coger esta pechera Que tiene protección 4, eh Vale, quiero la pechera Quiero la pechera Vale, tengo el casco La pechera, la pechera, la pechera La pechera la quiero yo La pechera la quiero yo Botas con protección 2 La pechera, la pechera Bueno, si la coge él No pasa nada Porque él no tiene pechera O sea, las cosas como son Vale, he tirado la flecha A ver Vale, hay un casco con protección 4 Otro para ti, señor Calum Vale, no hemos cogido ninguno De los dos la pechera, eh Vale, vale, tranquilo La pechera es mía Vale, perfecto A ver, Calum Vale, ya va a cheta adición ¡Buah, perfecto! Madre mía, qué bueno Lo hemos hecho aquí, eh He tirado una poción Cuando me quería comer una papa Pero bueno, da igual 38 manzanas de oro Este es nuestro, eh Esta es nuestra partida Toma, toma, Calum Coge Calum, Calum Coge, coge Coge eso, Calum Calum, compañero Calum Take Take that Take that Calum Ahí está, vale, perfecto Vale, vamos los dos Full diamante Madre mía, qué chetada más grande Que llevamos, sí señor Oh my god Qué chetadón Madre mía, madre mía A ver, vale Deberíamos ir para este sitio, eh Yo creo que deberíamos ir para aquí Vale, a ver Tengo una poción de velocidad por aquí Eh, no Eh, speed Speed ¿Tienes poción de velocidad por aquí, señor? ¿O no? Venga Bueno, da igual Hago el puente igual, eh Me la juego ¿Tienes poción de velocidad? Vale, parece que no ¿Quién me está disparando desde cuenca? Alguien me está disparando desde cuenca Vale, refill A ver qué tenemos por aquí Vale, aquí no hay nada Ah, la flecha me la voy a llevar Ya que estoy Esto fuera, esto fuera Esto fuera Madre mía, qué limpieza estoy haciendo Vale, esto también por fuera La caña no la quiero absolutamente para nada Vale, señor Calu Ya si viene alguien Es que le vamos a petar O sea Ah, lo que hace la gente aquí Póciendo velocidad, vale Lo que hace aquí la gente Es que rompen los cofres Para que así No hagan refill nunca más Y así Otras personas no se puedan chetar Oye, pues es buena Es buena estrategia, en verdad, eh Vale, venga Yo solo que voy, eh Vale, compañero Eh Vale, aquí hay uno, eh Vale, con cuidado A ver Calu, tienes que venirte por aquí, eh Calu, tienes que venirte por aquí A ver Vale, hay un señor Vale Este no va a hacer nada Porque voy súper, súper chetado Pero si viene Podemos echar un pvp épico Vale Ahí que voy, señor Hola, amigo ¿Qué? ¿Qué, señor? Venga, venga Uy, vale, vale, vale Perfecto Pues te entro por esta isla, entonces Vale, ahí está Perfectísimo Ahí detrás hay otro señor Ahora se le tenemos que ir desde acá, eh Vale Ah, un underpin Vale, vale, perfecto Gracias Gracias, Calu Vale, perfecto Eh A ver, ¿por dónde vas? A ver si se va a esconder Hola, amigo Hola, amigo Vale, ahí que voy Vente para acá Vale, 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 vale Eh Espartaco Vamos Vamos Ahí está, perfecto Madre mía, este tío era muy bueno Qué buena, Calu, tío Eres el amo O sea, este tío Es el mejor compañero que he tenido nunca Hasta Hasta en skateboard, diría yo O sea Es un señor que juega muy, muy bien O sea, las cosas como son Muy, muy buena, tío GG Épico A ver, señor No te voy a bajar antes ¿Qué me quieres dar? ¿Me quieres dar algo? Se ve que no Venga, a por él A por ese que está yendo al medio Tú eres mío, amigo Amigo Sí, sí Tú vete para el medio Que vas a ver qué te va a pasar Si vas para el medio Sí Corre Corre, Forrest Corre Vete para acá Uy, que tiene 19 de vida No puede No Game over Hasta luego Vale, menos mal que Esto era un slab Menos mal Gracias a eso Lo hemos matado Vale, muy, muy bien Quedamos Cuatro equipos Quedan cinco contrincantes Aparte de lo que seríamos El señor Calu y yo Pero mira, vente por aquí Calu Que estoy viendo un team de dos personas Vale, sígueme Vale, tío Este tío es el mejor compañero que he tenido Vale, aquí hay tres personas Vale, vale Con cuidado A ver, necesitamos Poción de regeneración Para echársela Necesitamos también Lo que sería la de rapidez Voy a cogerme la de rapidez Voy a echármela tal que ya Por si las mosquias A ver Vale, Calu Vente para acá Ahí está Poción de rapidez para los dos Vale, perfecto Voy a hacer el puente corriendo Venga, vente para acá Ahí está No, por muchas flechas que me tires Tengo protección cuatro O sea No, lo siento señores No me vas a matar No me vas a poder matar Vale, perfecto A ver A por ellos Venga, ahí que voy Venga, venga, venga Venga, venga Ahí está Ahí está Vale, perfecto Ya está Ya casi está hecho el puente A ver, Calu No te la juegues No te la juegues Calu Vale, no te la juegues Vale, muy bien Vale, por detrás no nos viene nadie Tienes once de vida O sea, tienes que recuperarte Calu Tienes que recuperarte ¿Lol? ¿Lol? ¿Dónde ha salido el Blaze ese? What the fuck O sea, ¿Lol? No sé Es que cosa más rara A ver Necesito también echarme la poción de regeneración ya Vale, poción de regeneración A ver Toma, vente para acá Calu Nos echamos poción de regeneración Venga, ahí que voy Venga 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 Ahí está Perfecto 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 A ver A ver Ahí que vamos, eh Venga Let's go Vale, no Lo han envenenado Lo han envenenado Calu, eh Vale Calu Te lo han tirado mal, ¿no? Vale, perfecto No pasa nada Al señor Venga Ahí que voy Vale, 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 vale A por ellos A por ellos A por ellos A por ellos Venga, venga Calu, Calu Calu, Calu Tírate, Calu Tírate, Calu Venga, ahí que va Vale, vale Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Lo deja vendido Lo deja vendido al compañero Vale, vale Hasta luego, amigo Venga, muérese No, no, no Vale, queda el otro Queda el otro Queda el otro Venga, muérete Hasta luego Vale, perfectísimo Calu, tío Eres el amo Toma, toma Si, te hacen falta plátanos Vale, está recuperando Oh yeah, tío Madre mía Qué, qué compañerazo Que tengo O sea Es que es el mejor tío Que he visto en mi vida O sea Vale, me quedo con la enderpearl Está, a ver Quiero la enderpearl Vale, perfecto Esto me lo guardas por aquí Si hace falta Espada afilado 1 Tengo más mesas de encantamiento Venga, Calu se va al medio directamente Tendrá un montón de enderpearl Supongo Pero yo con una Me basto Vale, Calu A ver si te vas a morir ahora Por... LOL Que hay un dragón Muerte ¿Qué es eso? Un dragón, loco Vámonos aquí O sea, LOL ¿Qué es esto? Muerte súbita O algo así No sé por qué hay un dragón No, cuidado Dios mío Dios mío que hay un dragón Madre mía Hay que matar a ese dragón Vale, ¿cuántos equipos quedamos? Vale, queda una persona solo Hola Vale, vale, vale Muerte súbita Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Adiós, señora Sí, sí Gigi Gigi Madre mía que la gaso Hasta luego Y ganamos Ahí está Qué buena, señor Calu Madre mía Pues nada, platonitas De este vídeo de Mega Skywalk Con este súper compañero Espero que gustan muchísimo Apóyanlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Sí, señores Mira que es muy complicado Ganar una partida de Mega Skywalk 100 personas 100 adversarios Por así decirlo 100 almas Que han estado luchando Por esta victoria Que al final Se ha llevado a mi equipo Así que bueno Espero que dejéis un like Por esta súper victoria En este primer vídeo Me das caigo Si queréis más También decidme en los comentarios Que os ha parecido este vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego, platonitos Adiós